en la bodega vila que es una verdadera joya arquitectónica y patrimonial en cruz de piedra maipú con una cava subterránea que tal vez sea la más antigua de la provincia de mendoza con una rica historia que se remonta al primer dueño de la bodega manuel cruz videla que la construyó en la primera mitad del siglo 19 incluso hay registro de su antigüedad porque sobrevivió al terremoto de 1861 y allí estuvimos con javier paez que su director comercial y le ha dado una nueva impronta abriéndola a eventos como sunset y encuentros de música electrónica mi nombre es javier paez represento a la bodega vila estoy en el desarrollo de todas las nuevas marcas los nuevos mercados que vamos a abrir algunos ya con firmas concretas para desarrollar sus propias líneas líneas de vino y las líneas propias de la bodega esta bodega la conocí hace siete años atrás aproximadamente es una mora primera vez no hay otra descripción fue por un negocio de vinos a granel de ahí fue una amistad con pepe vila y hoy por hoy desarrollamos el negocio de las nuevas líneas de vino de la bodega y la nueva visión para que esta bodega podamos conservar exactamente cómo se hizo la historia y cómo se va a desarrollar a un futuro yo me dedico a la parte de exportaciones de frutos secos aceite de olivas exportamos a gran parte del mundo eso nos permitió también meternos dentro de los compradores si a desarrollar las cadenas de comercialización y eso hoy es un nexo que vamos a utilizar para poder desarrollar las cadenas de comercialización para los vinos de la bodega vila estamos desarrollando hoy en día la parte de eventos eventos de samset los eventos empresariales y próximamente inauguramos la sala de arte y el museo todo mendocino y todo turista va a poder venir a conocer la historia de mendoza que pasó por esta cava y por esta bodega antiguamente era un templo jesuita pasó a ser bodega después pasa a la familia vila y vamos a darle un enfoque eno turístico histórico y enfocado al arte para poder desde el arte enfocar la visión hacia futuro vamos a exponer dentro de la galería de arte son cuatro muestras anuales con artistas de brasil de estado unidos y de argentina por la parte de eventos estamos desarrollando con la productora mvp vamos estamos desarrollando los samset sí para turistas y para mendocinos con un patio de comidas en un restaurante se llama vaca mala en homenaje a los dos fundadores de mvp y vamos a desarrollar sólo la parte de restaurante por un lado y después de un restaurante pueden disfrutar la parte del samset el circuito de los samset comienza de 19 horas con un circuito por la cava con una degustación de los mejores vinos de la bodega y después se pasa a la parte del restaurante y después a la parte del samset pueden en ese momento visitar la sala de arte y la el museo la fecha de los eventos son preestablecidas en la página de instagram de la bodega bodega vila y ahí se informa los días que se desarrollan esta clase de eventos me gustaría hacerle personal la invitación a todo mendocino y a todo turista que quiera tener una historia una pequeña parte de la historia de mendoza de maipú en esta bodega con todos los eventos que han pasado y para degustar la mejor gastronomía y los mejores vinos mi pasión por el vino nace por la parte de raíz de mi familia que son oriunda de cudo en una época me trajeron de vacaciones yo me crié en buenos aires me traen de vacaciones y fue un amor a primera vista desde los 15 años que disfruto estar con la pasión del vino en mendoza llegamos al final de nuestro programa por eso para apreciando al escritor uruguayo mario benedetti empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses por eso vuelvo hasta la semana que viene gracias por acompañarnos los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino gracias a todos y gracias y y y y y y y Gracias.